Picheo del tsunami, roletazo a la izquierda del short, buen desplazamiento, gira completo a primera, ¡au! Gran jugada del Conejito Torres, del 6 al 13 va el primero del entrado. No dejes que te ha ganado, corre a la velocidad del internet fijo de Altiz, el más rápido del país. Confirmado por Speed Test by Oakland. Cementos y bajo, la mezcla donde inicia todo, cementos y bajo. Bueno, Ramón Torres jugó un excelente torneo defensivo en la temporada 2021-2022 y estamos viendo más de lo mismo en lo que va.